Shakira rompe el silencio e informa sobre la salud de su padre, la lucha continúa, Shakira lo ha confirmado. Está en Barranquilla debido al delicado estado de salud de su padre, William Mabrak, era la cantante quien, después de unas semanas, ha emitido un comunicado informando de la gravedad de su progenitor y su estancia a su lado en estos duros momentos. Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él, lee la primera parte de su escrito. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la clínica iberoamericana y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa, al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano, prosigue la intérprete. Sin embargo, Shakira ha confirmado que, a pesar de estar en su hogar y haber mejorado, esto no ha terminado y la lucha continúa. Mientras tanto, esa sonrisa suya que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo, escribió con un profundo amor a su padre. Shakira aprovechó este escrito para agradecer a todos por los mensajes de apoyo y fuerza recibidos estos días y por nunca soltar mi mano. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!